Todo apunta a que la economía en El Salvador tiene altas expectativas de crecimiento. De enero a agosto del año pasado, el sector industria solo alcanzó el 0.34% de incremento, pero este año alcanza 0.90%, es decir, 0.6 más. Este segundo semestre ha cambiado la confianza por parte de los inversionistas, hay más certidumbre, hay más apertura del gobierno. El presidente de la ASI asegura que el país se ha vuelto más atractivo para los inversionistas, para los empresarios internacionales. Que Estados Unidos cifre su confianza en El Salvador es sinónimo de un buen clima para trasladar sus fondos hacia acá. Después de la gira del presidente Bukele, ha sido estimulada, después de que se reuniese con el presidente Trump, porque no solo es de ir allá, sino que contar con el respaldo presencial del presidente Trump en esa entrevista, dice mucho y creo que abre las puertas para la inversión extranjera. Sin embargo, los empresarios recomiendan mantener la austeridad en el gobierno. El Ejecutivo, dicen, debe saber optimizar los recursos. Tenemos todavía exceso de funcionarios, exceso de gente en los mandos medios. Recordemos que el gobierno anterior nos sumó 44 mil colaboradores más en la maquinaria gubernamental y eso representa millones de millones al año. Para 2020 se espera superar el crecimiento de este año. Todo será posible si se mantienen buenos resultados con los principales socios comerciales. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.